Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el cual vamos a intentar, por así decir, prepararnos para el aniversario de algún modo. ¿Por qué? Porque se vienen muchas cosas, se vienen muchos eventos y se viene, obviamente, el evento más importante de cualquier juego gacha realmente que es el aniversario. Recordad que el aniversario de Blazing es en agosto, tenéis un vídeo el cual os lo recuerda bastante, de una forma bastante cómica la verdad, me gustó muchísimo hacer ese vídeo, me lo pasé muy bien. Pero básicamente en este vídeo vamos a intentar repasar todo lo que nos vamos a encontrar de aquí al aniversario, como siempre está sujeto a cambios, es algo que siempre más o menos lo vamos a intentar predecir, porque por norma general cada mes respetan los eventos que van saliendo, pero sí que es cierto que hasta hace un par de meses, pues llevábamos mes y medio o algo así sin Phantom Custles, mientras que ahora hemos tenido dos seguidos, así que ya sabéis que todo esto está sujeto a cambios, pero sí que es cierto que podemos tener una media de todo lo que puede ocurrir de aquí al aniversario. Además de eso, además de todas las perlas que vamos a poder sacar de aquí a dicho fatídico día que imaginamos, vamos a poner también una fecha, por así decir, especulatoria, que sería, yo por lo menos pienso que va a empezar el día 13 de agosto, que sería martes 13. Cuidado, es un día bastante peligroso, suena bastante mal que salga un martes 13. Imagino que no entrará el 6 y yo creo que el 20 ya sería bastante tarde, así que yo espero que el martes 13 tengamos el aniversario. Así que vamos a contar cuántas perlas vamos a poder conseguir de aquí a dicho día, además de intentar prever aquellos banners que vamos a encontrarnos. Esto lo voy a hacer gracias, bueno, también tenía pensado hacer este vídeo, pero sí que es cierto que Chafla, una persona que está siempre en Discord, que está siempre en los directos, lo cual le agradezco muchísimo, ha hecho una pequeña lista de todo lo que cree que va a salir, aparte de la cantidad de perlas que se pueden conseguir de aquí al aniversario. Yo he hecho la propia, la mía propia, porque esto lo hizo unos cuantos días, así que no es equiparable, ya he hecho los cálculos para el día de hoy, el día 3 de agosto, 3 de agosto, que miedo me da, el día 3 de julio, a día 3 de julio, desde aquí hasta el día 13 de agosto, vamos a poder conseguir de una forma aproximada las siguientes cantidades de perlas y nos vamos a encontrar con los eventos, que esto sí que es algo que lo agradezco 100% a él, porque se ha molestado en contar qué eventos nos vamos a encontrar y qué banners pueden aparecer, sobre todo los más interesantes, así que vamos al lío, vamos a empezar. Y vamos a empezar con lo que mucha gente pasa por encima, y es que sí que es cierto que el tema de hacer las diarias, el tema de hacerte los multipliers y todo lo demás, es algo que no llama muchísimo la atención, que es aburrido, ya sabéis que a mí el multiplayer tampoco me gusta, pero gente, son 4 perlas diarias, y aunque parezca que no, de aquí al aniversario, de donde más perlas vamos a conseguir, van a ser de dichas diarias, y es que os lo voy a ir poniendo por aquí por encima, en estas diarias vamos a poder conseguir un total de 160 perlas, quedan 40 días hasta el día 13 de agosto, así que básicamente contad, 40 días por 4 perlas cada día, un total de 160 perlas, una auténtica barbaridad, y ya os adelanto, que es el input de perlas más grande que vamos a tener hasta dicho día. Sí que es cierto que no voy a contar en esta lista, que ahora lo estaréis viendo todo el rato por ahí, repito, no voy a contar en esta lista logins, ¿por qué? Porque los logins ya sabéis que los hacen como quieren, que tampoco os quedan muchas perlas, que las perlas que dan son variables, sí que es cierto que me espero un login generoso para el aniversario, pero sabéis que no suelen ser muy generosos en temas de login, ni siquiera en celebraciones, porque sí que es cierto que dan multis gratis, y yo supongo que no los doy a cambio, porque sí que es cierto que me gustaría que diesen cada día 50 perlas, molaría para decidir si tirar o no a los banners de multis gratis, pero bueno, es una forma también de agradecerle a la comunidad, y la verdad es que los multis gratis es una mecánica muy pero que muy interesante, que llevan repitiendo desde hace muchísimo en las celebraciones, y cuando tan poco son celebraciones, así que espero que los sigan manteniendo. Pero bueno, voy a vetar los logins de esta lista, ¿vale? También debería contar las perlas que podríamos conseguir de dichos logins. Pero bueno, siguiente evento, ya hemos contemplado las diarias, y vamos a pasar con el Ninja Road, Ninja Road que entrará uno la semana que viene, lo cual ya se traduce en uno asegurado, porque también hay que tener en cuenta que no tiene por qué aparecer el segundo, pero sí que es cierto que a pesar de que, bueno, un Ninja Road aparece cada 27 días, ¿no? Bueno, esto sí que es más normal que se solape, ¿no? Porque esto va a ocurrir durante el aniversario. Pero también hay que tener en cuenta que va a haber eventos como las Emergency Mission, como los Super Impacts, que no tienen por qué solaparse, que no tienen que aparecer durante el aniversario, aunque también es cierto que durante el aniversario, me voy a repetir muchísimo dentro de este vídeo, pero bueno, durante el aniversario es posible que salgan eventos extra. Así que, es que son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque sí, a lo mejor va a salir otro Super Impact de aquí al aniversario, o incluso otros dos, pero durante el aniversario posiblemente nos saquen otro de motivo de celebración, ¿sabéis? Me explico. Así que hay que tener en cuenta todos estos factores. Pero bueno, yo siempre voy a intentar establecer una media de las perlas que vamos a poder conseguir. Así que, Ninja Road, vamos a poner dos, ¿vale? La semana que viene tendremos un Ninja Road nuevo, y la semana siguiente, bueno, perdón, y al mes siguiente tendremos otro. Así que vamos a tener dos Ninja Road, cada Ninja Road nos da 30 perlas, 27 por completarlo, y 3 extra por completarlo menos de 100 turnos, y tendremos un total de 60. Al final haremos una suma total de las perlas que podemos conseguir. Así que, dos Ninja Road de aquí al aniversario, 60 perlazas. Nos pasamos con las Emergency Mission, que también voy a poner que salen 2, ¿vale? No tiene por qué, repito, pero vamos a poner que salen 2, y durante el aniversario podría incluso salir una tercera, o que durante el aniversario salga la segunda. Pero esto, repito, es especulatorio. Dos, Emergency Mission. Para la semana que viene ya tendremos una nueva en Japón, lo que se traduce que dentro de dos semanas en la versión global, que sería la de Izumo, ¿correcto? No se me olvida. Y básicamente se traduce en 30 perlas. Así que es cierto que esto varía. Las perlas que se pueden conseguir de una Emergency Mission varían de 30 a 36. 30 en función de si es un evento Skill, Bravery, Skill, Body o Heart. Y 36 si es un evento Wisdom o Bravery, porque recordad que se consiguen perlas extra en dichos eventos. Así que hay que tenerlo en cuenta. Yo voy a poner una media de 31, por no liarme, o que podría haber puesto una media de 33, que sería el punto intermedio, pero bueno, yo he puesto una media de 31, que hacen un total de 62 perlas de aquí al aniversario con Emergency Mission. Nos pasamos con los Super Impacts, que esto también depende de los elementos, porque recordad que las condiciones de victoria que hay en una misión Bravery y Wisdom varían, cambian, mejor dicho, que de las que tienen una misión Body, etcétera, etcétera, etcétera. Así que también voy a poner una media de 30, porque también hay que tener en cuenta que los Super Impacts también hay que completarlos en menos de 50 turnos para conseguir las perlas que te da su dificultad SS. Así que vamos a poner esa media, una media de 60, que también está bastante bien. Repito, acabamos, bueno, acabamos, no, tenemos aún el evento de Deidara, pero de aquí al aniversario supuestamente debería salir otro Blazing Festival, así que todo apunta a que debería salir otro. Debería salir otro Super Impact antes del aniversario, y durante el aniversario seguramente tengamos otro nuevo. Nos pasamos con lo siguiente, que sería el Phantom Castle. También importante, vamos a contar dos, y estoy contando este. Estoy contando ya el Phantom Castle que tenemos activo ahora mismo, y en cada Phantom Castle podemos conseguir un total de 15 perlas subiendo los pisos, y yo normalmente he puesto en el ranking 15, porque normalmente me quedo entre los 1000 y los 5000, ¿vale? Y en este también me voy a quedar así, porque ayer me empané y perdí como 9 o 12 vidas, fácilmente. Pero bueno, es lo que tiene ser imbécil. Así que vamos a contabilizar que por cada Phantom Castle podemos conseguir 30 perlas, 15 de los pisos más 15 del ranking, que hacen un total de 30 y luego 60 perlas en dos Phantom Castle, que tenemos este. E imagino que de cara al aniversario tendremos uno más, así que nada, nada mal. Nos pasamos con el tema del PvP. PvP que supuestamente la semana que viene debería entrar a la versión japonesa, con lo cual se traduce en una nueva Qualifier League, y yo apunto a que antes de que llegue el aniversario tendremos otra. Esto es posible que no ocurra de este modo, pero de nuevo, si por lo que sea no contamos con otra Qualifier League y otra 5K League hasta el aniversario, es muy probable, repito, que durante el mismo sí que salga una. Así que se traduciría en la misma cantidad de perlas, a no ser que tengamos dos Qualifier League, que repito, la semana que viene debería entrar una en la versión japonesa, y con lo cual dentro de dos semanas otra en la versión global. Y básicamente hace un total de, por Qualifier League, 40 perlas, que hace un total de, por dos Qualifier League, 80 perlas. Nada, nada mal, pero no hay que olvidar que cuando nos clasificamos en la Qualifier League, podemos jugar la 5K League. Y aquí sí que es cierto que voy a poner mi... mi averaje... puntuación, por así decir. Mi puntuación media, que es normalmente quedarme entre los 2.500 primeros, con lo cual yo consigo 30 perlas. Vosotros a lo mejor quedáis entre los 5.000, y os dan solo 20, o incluso menos, o no jugáis esta 5K League, pero bueno, yo las voy a contabilizar, y voy a contabilizar en la posición en la que yo me suelo quedar, que son 30 perlas, es decir, por 5K League 30 perlas, dos 5K League 60 perlas. Así que nada, nada mal. Y hasta aquí, básicamente, repito, no voy a contar Logins, y creo que no me estoy dejando nada, lo cual esto hace un total de 542 perlas de aquí al aniversario. Actualmente, como estáis viendo, tengo 1.113, lo cual haría que aumentase mi cantidad de perlas a más de 1.600, que hace que pueda tirar 4 full steps. De nuevo, no tiene por qué haber steps en el aniversario, ya sabéis que en el anterior aniversario no hubo steps, pero imagino que Blazing no volverá a tener la cagada de no poner steps en el aniversario, sinceramente. Es posible que ocurra, pero esperemos que no. Así que esperemos que pueda tirar 4 full steps al aniversario, o con suerte menos, no es necesario. Pero aquí viene lo importante, ¿vale? Vamos a contabilizar los eventos que deberían aparecer. Ya tenemos, estamos en la semana, esto, repito, gracias a Chafla por preparar este pequeño calendario, que es especulatorio, de nuevo, puede cambiar, ya sabéis que los señores de Blazing hacen lo que quieren con su juego. A veces te regalan 500 perlas, y a veces no te ponen un Phantom Castle en dos meses. Pero bueno, puede ocurrir. En fin, estamos en la semana del Limit Drake de Madra y Kaguya, estamos ahí en la semana 1, por así decir. Luego, la semana que viene, deberíamos tener un Blazing Bass. Se acabó hace relativamente poco, bueno, se acabó, no, se va a acabar el... Porque aún está activo, aún debería estar activo, ¿correcto? ¿Me lo enseñas, por favor? Aún está activo el Blazing Festival de Gaara, que dura dos semanas, y la semana que viene debería entrar un nuevo Blazing Bass. ¿Qué personaje? No lo sabemos. ¿Te gustará el personaje? No lo sabemos. ¿Será bueno el personaje? No lo sabemos. Pero bueno, es un banner que hay que tener en cuenta, que a lo mejor hay mucha gente que quiera tirar. Recomendación, como siempre, no tirar en ese tipo de banners, porque hay cosas de aquí al aniversario bastante interesantes. Incluido el banner este de aquí, que vais a tener bastantes vídeos de submons durante esta semana. De hecho, hoy tendréis el primero, si no recuerdo mal. Pero bueno, luego tendríamos una tercera semana, en la cual no tiene por qué entrar ningún banner, así que podemos estar despreocupados, después de haber entrado el banner de Blazing Bass, de estar haciendo la 5KG, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto, que a la semana número 4, debería entrar un nuevo Blazing Festival, que ya sabéis que los Blazing Festival dan bastante miedo, y de hecho, siendo el último, en teoría, antes del aniversario, es muy probable que salga un personaje muy querido, que salga un personaje que sea muy bueno, porque ya sabéis que el objetivo de los señores de Bandai es que estampemos las máximas perlas posibles de aquí al aniversario. Así que mucho cuidado con ese Blazing Festival. Pero no solo eso, no solo eso, y es que esa semana coincide con el cumpleaños de Sasuke. El cumpleaños de Naruto tuvo un banner increíble, un banner que fueron 5 steps, un total de 210 perlas, y que tenía todos los Narutos del juego. Naruto Six Path, Naruto Sage, Naruto... Bueno, el Naruto Final Valley. Tenía el Naruto Final Valley, y os tampeé muchísimas perlas ahí. Y la verdad es que es un banner muy, pero que muy potente. ¿Qué puede pasar? Que salga lo mismo con Sasuke. Que salga un banner de Sasuke, con Sasuke Rine, con Sasuke Final Valley, y con lo que más miedo me da, Sasuke Dual. Sinceramente, a mí ese banner me da igual, porque tengo, creo, a todos los Sasuke del juego. Absolutamente a todos. Así que me da totalmente igual. Pero sí que es cierto que para gente que no tenga muchos Sasuke, ese banner va a ser bastante bueno. En el cumpleaños de Naruto hubo unos raids increíbles. Al final creo que me acabó saliendo... No sé si fue en el cumpleaños de Naruto o en otro banner. No me acuerdo, sinceramente. Pero a muchísima gente en el cumpleaños de Naruto le salieron dos Final Valleys en el primer multi. Porque también lo que hicieron en ese cumpleaños es que todas las cartas que salían, todos los dorados que salían, eran cartas de Naruto. Es decir, se reducía la pool increíblemente. No podía salirte un fake gold, no podía salirte un dorado normal. Todos eran Naruto. Lo cual hacía que sacar a Naruto Final Valleys era bastante fácil. A mí creo que no me salió, si no recuerdo mal. Pero bueno, era bastante fácil. Pero ¿qué va a pasar con este banner de Sasuke? ¿Será igual? ¿Será distinto? No lo podemos saber. Al fin y al cabo, con el banner de cumpleaños de Sasuke nos regalarán cinco perlas, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo podríamos sumar a esto de aquí. Pero bueno, tampoco las vamos a contabilizar. Y se traduce en un banner muy interesante al que posiblemente sería interesante tirar. Así que, nada. Cuando llegue el día, cuando llegue el día lo veremos. Porque repito, también será un banner de Blazing Festival posiblemente de los mejores que haya habido hasta hace poquito. Seguramente nos metan por ahí al... Es que estoy seguro que nos van a meter por ahí al Madraskill o al Edo Hashirama. Estoy prácticamente seguro. Incluso a los duales. Sería una locura. Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero bueno, a la siguiente semana debería salir un banner de Limit Break, a la siguiente semana debería salir otro banner de Blazing Bass o luego una semana de tranquilidad y ya entraría el aniversario. Repito, esto son 100% especulaciones que tienen bastante sentido porque guardan lógica respecto al juego, pero pueden cambiar. Así que hay que cogerlo toda esta información con pinzas. Yo os la doy. Mucha gente me ha... Bueno, en particular Chafla me ha ayudado muchísimo a recopilar esta información. Y básicamente, mi recomendación de aquí al aniversario sigue siendo a ahorrar. Sigue siendo a ahorrar a pesar de las cosas que vienen. A pesar de que he dicho y que si no tenéis estas dos cartas es muy bueno tirar a su banner. Mucho cuidado. Mucho cuidado con las perlas que tiréis porque al fin y al cabo estas cartas, el Gaara que ha salido de Blazing Festival hace poco, todo este tipo de cartas acabarán saliendo en los banners de aniversario seguramente. Muchas de ellas, quizá no todas, pero muchas de ellas. Y gastar perlas ahora es quizá malgastarlas porque te puede acabar saliendo en cualquier otro momento y en un banner mucho mejor quizá con cartas mucho mejores. Pero bueno, cada uno tiene su propia decisión. Llega el momento de que cada uno piense lo suyo. Yo os doy mi pequeña recomendación y luego cada uno que haga lo que quiera. Así que nada más. Conforme vaya saliendo toda esta información, conforme se vaya confirmando, obviamente, iremos analizándolo, iremos diciendo, iremos actualizando, bueno, iremos, iré diciendo lo que creo que es correcto hacer. Y nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que os haya servido. Como siempre, agradezco muchísimo el apoyo en este tipo de vídeos que son un poquito más especulatorios, porque vamos, me ha costado un poco, me ha costado un poco prepararlo, la verdad. Como siempre, gracias a Chafla, gracias a todos los que me pasan información que sois muchísimos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.